Una ensalada es mucho más que la suma de ingredientes. Se vuelve especial por la forma creativa en que se mezclan. Bienvenidos al podcast Ensalada Creativa con Ana María MJ. Aquí imaginamos que cada episodio es un ingrediente para inspirarte y desarrollar tu potencial creativo. ¡Comencemos! ¡Hola! Hoy hablaremos sobre los beneficios de pintar en acuarela. Y es que cualquier práctica creativa nos aporta mucho a nuestro bienestar integral, nuestra salud mental, que es sumamente importante. Nos ayuda a relajarnos, autoconocernos, expresarnos, divertirnos y mucho, mucho más. Y antes de que entremos en detalles, quiero mencionarte que en este episodio es de esos que incluye regalito. ¡Un regalo! He preparado una guía de acuarela con recomendaciones de materiales y tips básicos que está de verdad buenísima. Así que la encuentras en las notas del episodio. En este episodio hablaremos de las muchas cosas buenas que nos aporta el arte, la creatividad y las actividades culturales a nuestra salud mental. Es por eso que quiero platicarte de Skillshare, nuestro patrocinador. Una plataforma de educación online con miles, de verdad, miles de clases creativas de múltiples temas. Y hoy quiero decirte tres cosas completamente nuevas sobre Skillshare. Así que pon atención. Como probablemente sabrás, actualmente tengo dos clases de pintura en Skillshare. Por el momento, ambas están en inglés con subtítulos en español, francés, portugués, etc. Y en este momento, Skillshare está trabajando por ampliar su oferta de clases en español, lo cual es genial. Y por eso, el equipo de Skillshare Latinoamérica nos ha preguntado a los profesores si conocemos personas que estén interesadas en compartir su conocimiento. Así que aquí te va una mega noticia. Skilled significa habilidad y share, compartir. Así que si tienes alguna habilidad que te gustaría compartir, enseñar online, en las notas del episodio te voy a dejar un Google Forms en donde puedes llenar algunos datos y de esa forma te puedo recomendar para dar clases en Skillshare español. Y la número dos es que si quieres seguir aprendiendo y mejorando tus habilidades, también en las notas del episodio encontrarás otro link especial para acceder a Skillshare y ver todas las clases que quieras por un mes gratis. Si te gusta, te quedas, es muy accesible. Si no, cancelas sin ningún cargo o compromiso. ¡Nos vemos en Skillshare! ¡Hola, hola! ¡Qué emoción estar el día de hoy aquí contigo para hablar de un tema que me tiene loca! Beneficios de pintar en acuarela. Y loca te digo por qué, porque de verdad que a veces me he puesto a pensar, a ver, pues qué tiene de maravilloso estar embarrando pintura por horas y horas, qué hace en mí que me guste tanto y que me mueva y que me haga hacer muchas cosas que he hecho, como trabajar por difundir el amor al arte, enseñarlo, dedicarle tanto tiempo de mi vida, tanto a la hora de practicarlo como a la hora de estudiarlo y de enseñarlo y todo ese tipo de cosas. Digo, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esto de mágico, no? ¿Qué tiene esto de importante que me hace dedicarle todo ese tiempo y energía y dinero? Entonces, me he puesto a investigar un poco, me he puesto a reflexionar, me he puesto a platicar con personas que comparten estos intereses y aquí te voy a platicar un poco de todo eso. Como lo he dicho en muchas ocasiones, cuando hablo de una práctica creativa, generalmente hablo de la pintura y el dibujo, que es lo que mejor sé hacer. Sin embargo, estos beneficios muchas veces son igual en cualquier otra actividad creativa, sea lo que sea que tú hagas, desde hablar en un podcast, como es el caso de algo que yo también estoy experimentando, o bordar, o tomar fotografías, o crear contenido, o video, lo que sea que hagas. Sin embargo, en esta ocasión sí voy a ser un poco más específica en temas de la acuarela, porque si bien se comparten esos beneficios en muchas otras prácticas, también creo que la acuarela tiene algunas bondades características que a mí en lo personal me han ayudado mucho, como esta extraña sensación de pintar con agua y como la acuarela tiene este balance en el que tienes que ser estratega porque la acuarela es muy libre y hace lo que fluye, hace lo que quiere. Entonces, a partir de conocerla y entender la acuarela, es que puedes ser estratega y crear ciertos efectos, anticipar ciertos resultados, pero a la vez también tienes que aprender a fluir y a dejar ser y soltar, porque hay otra parte que no vas a poder controlar, y eso es parte de la belleza de la acuarela. Es como, siento que todas las personas que hemos experimentado el pintar con acuarela, hay un momento en el que se vuelve reflexivo, se vuelve como una cosa meditativa, que reflexionas y un poco así es la vida, ¿no? En la vida puedes planear, puedes ser estratega, es bueno serlo, trazar tus caminos, tus metas, ir viendo como mejores formas de hacer las cosas, pero hay otro punto en el que tienes que soltar y dejar fluir y permitirte sorprenderte porque no podemos controlar todo, ¿no? Entonces son como estos extremos tan opuestos y que dentro de ese balance y dentro de jugar con esas dos cosas, se crea la belleza y se vuelve muy bonito, ¿no? Y también creo que el pintar, como cualquier otra práctica, mucho del valor está en la experiencia del proceso y no solo en el resultado final, a veces el resultado final podría ser lo de menos. Y el otro día había escuchado, no recuerdo bien dónde, pero había escuchado como esta analogía de disfrutar el proceso, es como disfrutar una canción. Cuando estás escuchando una canción, tu meta no es que se acabe la canción, o sea, es disfrutar el proceso en el que la canción va desarrollándose, toda la canción la estás escuchando y la estás disfrutando. Se acaba la canción y, ¡ah, se acabó! Puedes sentir como, ¡ah, qué bonita! O te puede dejar un algo, pero mientras la estás escuchando, no estás como, ¡ya, ya, 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 ya! Quiero que se acabe, ¿no? Entonces creo que el pintar también es bueno verlo de esa forma porque en el proceso de pintar, de explorar con los materiales, de estar tomando decisiones y mezclando y haciendo y todo eso, se disfruta muchísimo. Yo siempre he sentido que es un diálogo interno en donde te autoconoces, en donde experimentas, te diviertes, te relajas, o sea, de verdad, a veces el tiempo se siente que pasa de otra forma, como que, no sé, es muy meditativo, es muy rico. Y si nunca lo has intentado, de verdad te invito a hacerlo. Entonces, para entrar de lleno en el tema de la acuarela, quiero platicarte un poco qué es la acuarela, ¿no? Si ya lo sabes, qué bueno. Si no lo sabes, pues igual y aquí es un buen foro, ¿no? ¿Qué es la acuarela? Es un pigmento que se pinta con agua. Hay otras pinturas como el óleo que es base aceite. La acuarela es base agua. Y generalmente se pinta sobre algún tipo de papel especial grueso. El papel es muy importante en la acuarela y puede ser como chistoso porque a veces la calidad del papel es lo que determina muchísimo los efectos de la acuarela. Creo que a veces es fácil pensar que el papel igual no sería tan importante como las pinturas mismas, pero en el caso de la acuarela, lo es. Y no te preocupes si no tienes ni idea de qué materiales comprar o qué papel sí es bueno y qué no. Recuerda que en las notas del episodio puedes descargar una guía completamente gratis y ahí viene toda la información de materiales básicos, desde diferentes presupuestos como muy económico, semiprofesional y profesional. Y así tú puedes como tomar las decisiones de qué comprar. Les puse como diferentes categorías y está muy padre. Está muy didáctica para si eres 100% nuevo en el mundo de la acuarela. Es más fácil tomar decisiones de qué quieres comprar y qué se ajusta a tu presupuesto porque la verdad es que hay veces que no necesitas comprar ni millones de pinturas ni millones de cosas, entonces tiene muy buen balance. Así que chécala, por favor. Pero el tema del papel en la acuarela, desde ya te digo que es muy importante. Sobre todo es importante el grosor porque estamos trabajando con un medio líquido. Medio también a veces es una forma de decirle a los materiales, ¿no? ¿Qué medio estás trabajando? Bueno, la acuarela es un medio líquido y como seguramente sabrás, cuando a un papel de máquina de impresora normal le pones agua, pues se te rompe. Se hace chicharrón. Se hace chicharrón. Entonces es por eso que necesitamos papeles especiales que te permitan absorber esa cantidad de agua. Generalmente lo más importante que te tienes que fijar es en el gramaje del papel. El gramaje es el grosor y un papel bueno de acuarela sería uno de 300 gramos. Pero más detalles y marcas y lugares donde comprar vienen en la guía para que la descargues. El mundo de las acuarelas es increíble porque hay muchas variedades y todo eso es como muy enriquecedor. Por ejemplo, están las acuarelas orientales, las que son pintura tradicional japonesa, como la marca Kuretake, que es una que yo uso mucho. A veces salen en mis fotos de Instagram, es como gigante. Es muy bonita, me gusta mucho cómo se ven las fotos. Y es una pintura un poquito más opaca. También es como cremosona. Y también están las otras pinturas que también son acuarelas, que son las occidentales, que son más transparentosas, que también son increíbles, como la Winsor & Newton o la Daniel Smith. Y hay algunas que granulan más y otras que granulan menos. Granular es como cuando los pigmentos, estos pequeños polvitos de color, se juntan y se mezclan y te hacen como diferentes tipos de manchas. Entonces, dentro de la gran variedad de marcas de acuarelas, como que todas tienen sus cositas y reaccionan diferente. Entonces, es por eso que muchas veces las personas que nos gusta pintar en acuarela terminamos siendo adictas a comprar diferentes marcas de acuarelas porque tienen sus pequeñas cosas únicas y sus pequeñas diferencias que resultan fascinantes de descubrir, ¿no? Sin embargo, paréntesis grande, si estás empezando, si quieres empezar, no es necesario que tengas la gran cantidad de materiales. Puedes empezar con lo básico y todo eso viene en la guía porque no quiero que alguien se sienta limitado en ¡Ay, no! Es que esto va a ser demasiado dinero, está muy difícil, necesito comprar un millón de cosas. Para empezar, no lo necesitas. Y podrías vivir toda la vida sin tener millones de pinturas. Sin embargo, si lo quieres y es un gusto y lo disfrutas y lo usas y te sirve, lo puedes hacer y es muy divertido y puedes entrar al club de acuareladictas, como decimos unas amigas y yo, que somos doble A, como bromeando de alcohólicos anónimos, pero significa acuareladictas. Pero bueno, el punto es que en toda esa variedad de texturas, de formas que te da el material mismo, transparencias, es parte de lo que mientras estás pintando, estás descubriendo. Y como la acuarela les decía al principio, tiene este balance de estrategia y fluir que está como que todo el tiempo jugando y que mientras más experiencia tienes trabajando con el medio, con la acuarela, mejor puedes planear la estrategia porque ya has visto cómo funciona y cómo reacciona en otras situaciones y aunque nunca te va a quedar exactamente igual, puedes como prevenir qué va a pasar. Sin embargo, está el otro lado de dejar fluir porque como la acuarela fluye tan bonito, o sea, su forma natural de crear manchas únicas que si las quisieras hacer no te saldrían y que la forma en la que sale en esa espontaneidad es sorprendente y es como un toque mágico que le da a tu obra. La espontaneidad siempre tiene algo que conecta con otras personas, que hace vibrar. Desde la forma de hablar espontánea, alguien que actúa de forma espontánea, hay como una chispa que te gusta, que lo sientes vivo. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? No sé, otras personas. Pero eso me parece maravilloso y hay veces que no queremos algo tan rígido, tan planeado, tan estructurado y queremos como esa libertad de la espontaneidad. Entonces se juega todo el tiempo con esas dos cosas dentro de la acuarela, dependiendo del efecto que tú quieras crear. Y es que se pueden crear como muchos defectos, desde las transparencias, las capas, las texturas. Le puedes agregar alcohol, sal de mar, acetona y hacer reacciones. La puedes mezclar con gouache, que es un tipo de pintura que es como una fusión. Le dicen elijo de la acuarela y el acrílico, porque es más opaco, pero también se activa con el agua y puede tener ciertas transparencias un poco más opacas. Entonces, a mí me gusta mucho para crear colores pasteles, mezclar gouache blanco con acuarelas. Luego hay acuarelas artesanales que huelen a miel y tienen brillos y puedes hacer efectos increíbles. Por ejemplo, si estás en México, te recomiendo mucho la marca de acuarelas artesanales de Nil Acuarelas. Te voy a dejar su página en las notas del episodio. Y tiene unos colores y unos brillos increíbles. Y después, sí, si mueves la hoja de un lado, te da un efecto y del otro lado, te da otro tono de brillo. Es maravilloso. Y yo, simplemente maravilloso. Entonces, les decía, generalmente la acuarela se pinta sobre papel, especial para acuarela. Sin embargo, también se puede pintar sobre madera. Yo, en lo personal, no lo he experimentado, pero el otro día en Skillshare me topé una clase que te enseñan a pintar acuarela sobre madera. Creo que se le tiene que hacer una pequeña preparación a la madera. No lo sé. Tengo que checar esa clase. Pero sí la guardé de que la quiero ver porque se ve que está muy interesante los efectos que puedes lograr. Otra cosa que me encanta de la acuarela es escanear las ilustraciones de acuarela y verlas en digital en la pantalla. Me relaja mucho. Creo que estoy un poco cansada de tantos gráficos planos, lisos, como una mancha de color que ves en la computadora, en el fondo del celular, cosas así. Me relaja ver ese efecto de agua suelta y libre en una pantalla. A mí me gusta mucho. Y aquí hago otro paréntesis que es súper importante. Tener fondos de pantalla, ya sea en tu computadora, en tu celular, iPad, lo que uses, que te inspiren y que te gusten y que te transmiten algo bueno porque es una imagen que estás viendo una cantidad inimaginable de veces al día, al mes, al año. Lo ves tanto que se queda taladrado en tu subconsciente. A todos mis alumnis y en muchas clases les he dicho de la importancia de tener buenos fondos de pantalla para tu educación visual tanto por motivación, lo que te comunica, como tu educación visual. Porque mientras más obras con armonía estética veamos, consumamos, más educados se vuelve nuestro ojo a la hora de crear composiciones, de crear combinación de colores, cosas así. Que eso da para otro episodio completamente y es un tema súper amplio que seguramente lo voy a hacer pero ahorita sí quiero como hacer este énfasis en la importancia de eso. Si recordarán en tiempos previos a Instagram, Pinterest y todo eso la gente tomaba las fotos como más descuidadamente y estas plataformas nos han mostrado tantas fotos de tan buena calidad, con tanta estética, con tanta armonía, con tanta producción por así decirlo. Además de que los celulares cada vez tienen mejores cámaras. Entonces ya está un poquito intrínseco en la cultura general el saber tomar fotografías de mejor calidad en cuanto a armonía, estética, cosas así. Y todo eso aporta a nuestro bienestar, a nuestro placer visual. Es placentero ver una imagen que te transmita calma, que te guste. Creo que me entiende. Entonces asegúrate de tener una imagen en tus fondos de pantalla que te inspire. Creo que es de esos pequeños detalles que te van a aportar a tu bienestar del día a día. Y regresando al tema de la acuarela. Aquí les quiero contar una anécdota o dos, tres, medio juntas entre sí. Y es que es muy común, me ha tocado escucharlo muchas veces entre amigas, alumnis, mi experiencia propia, conocidos, que te platican. Hasta en los talleres que he dado, en los workshops, en las clases, que te platican. Yo inicié a pintar y no me había dado cuenta que andaba medio deprimida o tenía estos problemas y por una u otra razón empecé a pintar y con el tiempo me he dado cuenta que eso me ha ayudado a relajarme, he sanado ciertas cosas que traía, cosas así. De verdad, lo he escuchado muchas veces y yo también puedo hablar de mi experiencia propia. En el episodio 1 que les cuento sobre mi historia, hay un momento en el que estaba en un trabajo que me drenaba emocionalmente mucho y ya que lo dejo y empiezo a... Todavía no sabía qué iba a hacer, empiezo a pintar porque me gustaba pintar y lo había hecho anteriormente. Ahí es donde empiezo a encontrar respuestas a todos esos problemas que traía y veo mis obras de esa época y son muy simbólicas y también tienen como mensajes fuertes, escondidos, elementos que para mí significan algunas cosas o dilemas. Las veo como justo esos procesos de transición, sanación que estás tratando de encontrar respuestas, ¿no? Y la anécdota va en que el otro día hace poco acompañé a mi prima al doctor porque ha tenido algunas secuelas de COVID y estrés de trabajo y cosas así, ¿no? Y me llamó mucho la atención que el doctor le dijo, bueno, es que si estás con mucho estrés y las defensas bajas y todo esto, te vas a seguir enfermando. entonces, lo que le recomiendo entre otras cosas fue busca alguna actividad que te ayude a descargar ese estrés, ya sea ejercicio, ya sea arte, yoga, meditación, pintar, dibujar, lo que tú quieras, así le dijo, pero, pero sí trata de tener un lugar de escape, un lugar de relajación para que te ayude a estar más tranquila porque si no todo el tiempo estás demasiado estresada y eso ayuda a que te sigas enfermando porque ya había sido como varias recaídas, ¿no? Entonces, número uno, yo no soy médico de ninguna categoría, cualquier tema relacionado a la salud, consúltelo con especialistas de confianza, con conocimientos serios, sin embargo, creo que de pintar nadie se muere, entonces me siento con la libertad de hacer esta recomendación, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso que le dijo el doctor y dije, ah, pues yo quiero compartirlo, pero antes de compartirlo también quiero investigarlo un poquito porque me suena, me hace sentido, lo he vivido en mi experiencia, lo he escuchado de alumnis, de amigas y dije, bueno, quiero tener como un poco más información sólida, datos duros, como dicen por ahí, al respecto y me puse a investigar algunos papers o estudios sobre los beneficios de pintar en la salud y encontré uno que se los voy a dejar en las notas del episodio por si quieren meterse a investigar más a detalle, que habla sobre el efecto de la pintura sobre la depresión en niños con cáncer sometidos a quimioterapia y es un estudio que hicieron con un grupo de niños entre 7 y 12 años que tienen cáncer y que están siendo sometidos a quimioterapia en donde partían que la salud psicológica y social de los niños con cáncer puede verse gravemente afectada por la enfermedad y su tratamiento. Teniendo como hipótesis que la pintura puede ayudarlos en su tratamiento, este estudio tuvo como objetivo investigar los efectos de la pintura sobre la depresión en los niños con cáncer que están siendo sometidos a quimioterapia. El experimento consistió en un grupo de 65 niños de 7 a 12 años aproximadamente a quienes primero se les hizo un test en donde habían obtenido puntajes altos en nivel de depresión y estuvieron pintando durante 6 semanas. El resultado fue que después de esas 6 semanas de haber estado pintando un rato creo que como 25 minutos diarios fue muy diferente sus puntajes en tema de depresión así que según ese estudio la conclusión fue que los resultados mostraron que pintar era efectivo para reducir la depresión en niños con cáncer que estaban recibiendo quimioterapia. Por lo tanto la pintura puede ser utilizada como una intervención fácil, económica y eficaz por parte de las enfermeras para ayudar a los niños con cáncer que se someten a quimioterapia. Si quieren profundizar más en el estudio e investigarlo más a detalle o leerlo completo se los dejo en las notas del episodio y seguramente pueden encontrar varios más pero sí me parece maravilloso encontrar fundamentos que nos ayuden a entender por qué eso que sentimos que es tan bueno como yo lo siento que pintar es muy bueno para mí y por eso trabajo y dedico mucho de mi tiempo tanto en practicarlo como en aprender más y como en enseñar y fomentarlo porque genuinamente creo que es algo que nos hace bien nos hace mejores seres humanos porque nos ayuda a conectar con nosotros mismos nos da paz nos da tranquilidad nos relaja nos hace felices y esas cosas son importantes así que si ya te gusta pintar te invito a que le des la importancia que merece y lo integres en una práctica de tu vida ya sea un ratito cada semana tú sabrás cuando puedes hacerlo darte esa importancia porque al final nos ayuda y nos ayuda a nuestra salud mental y eso es súper súper importante entonces antes de despedirnos quiero recordarte que próximamente tendremos el workshop entendiendo la acuarela desde cero aprende a pintar acuarela desde cero en un fin de semana es un taller en vivo via zoom que se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de mayo del 2022 en este momento el workshop se encuentra en preventa y un par de semanas más cerca de la fecha va a subir el precio a precio regular así es que si estás a tiempo te invito a aprovecharlo y vamos a estar pintando se divide en dos sesiones el primer día vamos a pintar acuarela desde cero ejercicios experimentales disfrutar con el medio con sentir todas esas texturas y fluidez y todo lo que les he estado platicando y el segundo día vamos a aterrizar todos esos experimentos que hicimos y vamos a pintar una fruta o verdura que a ti te inspire así es que es un curso 100% amigable para personas que nunca nunca han pintado y si ya has pintado también está divertido porque a mí en lo personal las clases de principiantes siempre me gustan mucho porque es donde cada persona cada profesor comparte esos tips únicos especiales esos pequeños detallitos y siempre se puede aprender más entonces te invito al workshop Entendiendo la Acuarela desde cero va a estar muy padre y también recuerda que en las notas del episodio está la guía de acuarela así que este episodio tiene regalito y muchas cosas gracias por escuchar ayuda a otras personas en su proceso creativo si te gustó este episodio compártelo con ellas estoy segura te lo van a agradecer y si quieres ayudarme a mí deja tu review sobre qué te pareció este podcast lo aprecio mucho transmitiendo desde la caja sonido gracias a ti por estar aquí y permitirme acompañarte en tu trayectoria artística gracias a Skillshare por su patrocinio y a Visby por hacer magia en la edición soy Ana María MJ y te invito a seguir conversando conmigo sobre estos temas en mis redes sociales instagram arroba anamariamej guión bajo nos escuchamos pronto y recuerda sigue creando chau 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 Gracias por ver el video.